... se apagó, mira que tengo una raya, mira a ver si le cuenta ahí, con razón yo voy a una sola raya, listo, retomamos, retomamos, hay una obra que adelantar, aprovechamos, next to, listo, doctor Julio César, como se va a investigar el plan ambiental para que no impacte mucho aquí en el medio ambiente, esta obra que se va a iniciar en la perla delito. Bueno, primero que todo es una obra de mayúsculo interés conector en la ciudad, pero también de mucha importancia biológica por la ubicación de la misma. En este proceso la cárder va a estar muy atenta, de hecho hoy hemos venido al sitio con forestales, biólogos, ingenieros, administradores del medio ambiente, a revisar y dejarle claro a los constructores e interventores el proceso constructivo en qué consiste. Se autorizó por parte de la cárder, digamos, el aprovechamiento de 698 individuos, de los cuales 560 son especies de la guaduangustifolia y de guaduilla. Tenemos 30 árboles que están todos referidos a especies como iguamo, santafereño, un helecho arbusto, yarumos, laureles, miquitos, mulomocos y otras especies. De igual manera hemos hecho recomendaciones muy precisas sobre el manejo de fauna. Se hace necesario producir, ahuyentar la fauna durante todo el día, antes de empezar la obra, durante el transcurso del mismo, se debe de hacer todos los días. Se debe de hacer un exquisito inventario de la fauna y ante la presencia de pichones, bebés o huevos, deben de informarle a la autoridad ambiental y caracterizar el hallazgo para replantearlos en la misma área o zona, para que no pierdan conexión con los padres de la especie, de los elementos o los individuos a proteger. De igual manera debemos hacer un especial cuidado con todas las que son epífitas. Las epífitas las vamos a trasplantar y en todos los procesos biológicos que hagamos deben de haber un seguimiento entre 12 y 24 meses garantizando la sostenibilidad y la permanencia de los mismos. La ocupación de cauce que se va a autorizar es una ocupación de cauce mínima que debe respetar los conectores biológicos, siempre respetando las áreas protegidas, los drenajes y los retiros normativos. Es una obra que esperamos se desarrolle sin ningún problema. Quiero reiterarle a la opinión pública que todo está autorizado, los permisos, las licencias, los aprovechamientos, las servidumbres y decirles que por eso estamos hoy aquí como autoridades ambientales y el gobierno local definiendo muy bien el desarrollo de esta obra. ¿Cuál va a ser la compensación ambiental? La compensación ambiental en muchos de los casos son uno a uno. En el caso de epífitas, en el caso de que no se puedan realizar trasplantes, se va a utilizar por cada epífita que no se pueda trasplantar un árbol de buen tamaño y así sucesivamente. Este va a ser un proceso en el que vamos a estar muy pendientes. Cambiándole el tema de la actividad el próximo domingo, ¿qué cosa es esa actividad que se va a hacer y cuál es el objetivo? El próximo 4 de junio a partir de las 8 de la mañana vamos a hacer una jornada de reflexión en todo el mundo, pero Pereira y Risaralda lo van a liderar a través de la calle y estamos invitando a la gente para la gran caminata que saldrá desde las 8 de la mañana del parque Olaya Herrera con una misa campal y nos vamos a trasladar hasta el Cerro Canceles. Durante todo el recorrido habrá hidratación, van a haber actividades lúdicas, vamos a tener ferias gastronómicas, mercados verdes y es una hermosa oportunidad para recordarnos entre todos que el único planeta que nosotros tenemos y conocemos y el único hábitat disponible que tenemos no es desechable y que es responsabilidad de todos cuidarnos, pero sobre todo sensibilizarnos con él. ¿El mensaje para los que participan en la caminata cuál es? Que se vengan con ropa adecuada, que traigan su termo y que nosotros estaremos en disposición de entregar la hidratación durante todo el camino. Entonces es una invitación muy cordial, amistosa y es un llamado que hacemos desde la Cárdena para que nos acompañen este 4 de junio y además les quiero hacer una recomendación, traigan sus mascotas, aprovechemos eso para que saquemos a pasear el perrito, el gatito o la mascotica doméstica que tengamos. Es un día en familia venir con papá, mamá, los niños. Vamos a tener también la policía montada, vamos a tener los caños de los carabineros, vamos a tener las bandas marciales del ejército nacional, vamos a tener algunas bandas también de colegios y escuelas. Va a ser una fiesta por la vida y por el medio ambiente. Maravilloso, un paseo en familia con las discotecas y también por el planeta. Claro que sí, Jorge, los esperamos a ustedes. Muchas gracias, me hacían la señas yo.